¿Ya te vas? Sí, yo mañana te llamo. Espera. Estos son los nuevos celulares. Los de tu papá, el de Cristina y el mío. Los cambiamos cada mes porque suponemos que la policía intercepta las llamadas. No me quiero imaginar lo difícil que ha sido la vida para ustedes en estos días. Pero todo eso lo aguantamos. Porque pensábamos que habían cometido una gran injusticia contra ti. Estoy furiosa contigo, mi hermano. Ya lo sé. Pero te quiero con todo mi corazón. Eso también lo sé. Y daría mi vida si con eso pudiera remediar el error que cometiste. Bueno, ya llegó el botón. Vete ya. ¿Hablaste de la recepción? Sí, hablé para que no tengas ningún problema en la salida con la maleta. Cuídate, por favor. Mamá. ¿Qué? No sabes cuánto me ha dado todo esto. A mí también, hijo. Vete ya, por favor. Mamá. Si tus amigas sí existen. Yo te lo juro. Te lo juro que te voy a convencer todo este dolor. Te lo juro, madre. Ay, Emiliano. ¿Qué pasó, Cristina? ¿Qué tienes? ¿Estás llorando? Miguel, es que no sabes. Miguel, Emiliano es culpable. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando, Cristina? ¿Tu hermano le dijo, le confesó a tu mamá que sí lavaba dólares? Cristina. Cristina. Ay. Aunque yo siempre lo supe, yo tenía la esperanza. No sabes cuánto me duele oírlo. Y yo aquí, en Guadalajara. Lejos de ustedes. Bueno, ¿y cómo está tu mamá? Muy mal. Mañana mismo mi papá se va a Colombia. Don Roberto viaja a Bogotá. Claro, sí.